Es difícil cuando no podemos tener esa información a la captura del vehículo, porque muchas veces ya que tengamos el vehículo, pronto tenemos al conductor. Y en este caso específicamente no tenemos quién era el conductor. Al señor Oscar Guardado, originario del Salvador, lo describe su familia y amigos como un buen hombre, con un gran corazón y padre de una hija y dos hijos. Era un hombre apasionado al ciclismo y le llenaba de satisfacción hacer sonreír a otras personas. La familia no solo está angustiada por su muerte, sino por la manera que le despojaron la vida. Sí duele mucho saber que ya no tenemos una padre y que ya falleció porque el accidente. Y nomás quería decir que la persona que hizo la accidente, nomás quiero saber por qué lo hiciste y qué fue la intención de hacerlo. El vehículo que impactó a Oscar fue descrito como un autosedán negro de cuatro puertas, pero desafortunadamente no se identificaron las placas. El incidente sucedió frente a una gasolinera y se sabe que había varios testigos. Investigadores esperan que alguien se anime a brindar información. Este individuo ahora está culpable de una felonía que es de choque y se dio a la fuga, causando la muerte del señor Guardado. Si usted o alguien tiene información para dar con él o la responsable del incidente que le quitó la vida a Oscar Guardado, puede comunicarse al teléfono que ve en pantalla o someter una pista anónima al sitio de internet, también que ve en pantalla. Con esta información regreso al estudio. Gracias.